En esta imagen puede verse una vena sana junto con una arteria y sus correspondientes vasos colaterales. Como sabemos, las arterias llevan la sangre desde el corazón hasta todo el cuerpo, mientras que las venas, ayudadas por válvulas, retornan la sangre hasta el corazón. En una vena sana como la del esquema, las válvulas se abren para que pase la sangre y se cierran para impedir que la misma retroceda o refluya. Durante el proceso de formación de una varice, la vena comienza a dilatarse y su diámetro a crecer. Pero como las válvulas no acompañan este cambio y quedan del mismo tamaño, la sangre comienza a refluir. A medida que la varice sigue desarrollándose, la vena sigue aumentando su diámetro y sus paredes se vuelven tortuosas. En este estado, muchas veces las varices se vuelven dolorosas, llevando a producir tromboflevitis, úlceras, oscurecimientos de la piel y otros graves problemas, además de las indeseadas consecuencias estéticas. Esta vena, entonces, ya no es funcional y se transforma en insuficiente. En esta situación, la única manera de resolver resolver el problema es eliminando la vena.